seguimos gente seguimos porque hay muchas cosas para hacer ya está cayendo el sol pero bueno yo te voy a ayudar esta aquella la otra de allá hermosa está la colmela de viaje saldita acá pero no tiene nada si no está mancita está mancita se dejan tenés marcado ya lo que vas a sacar? este puede ser un arco chosto y tiene bastantes no, en serio? se te pasó entonces porque yo ya la agarré en pesada no está adentro del alimentador no? acá está acá tengo uno para sacar de cría vamos, te ayudo no, en serio no se suscribieron? mirá lo que tenemos que andar haciendo por ustedes agarrar la camarita con la rodilla nuclear en serio dale si no lo hicieron haganlo ahora aprovechen esta oportunidad ya que tengan un poco de lástima listo? tienes que sacar algo más ya está ya está ahí estamos listo vayan ahora dale aprovechen vayan ahora tienen que ir ahí es gratis no les cobran eh? de chapa es gratis? enserio dale enserio dale vamos a la camarita acá no sé cuánta memoria queda pero bueno vamos a ir hasta donde se grabe venimos medio corto vamos 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 viene otra cámara cámara ahí otra cámara para filmar digo sí otra cámara para filmar digo aquí está para filmar vamos vamos creo que con ahí también voy a matiar A esta hora se ven más, aunque ustedes no quieran creer, ustedes ven un poquito más. ¿Quién ven más? ¿Nosotras? ¿Nosotras? Y ahí vamos gente, con estas dos camaritas, hoy ya no hicimos 20, no 21. ¿Qué? Ayer hicimos 18. Ayer 18 y hoy 21. 18, dijo Listorti. Este como me gusta para cría, lo marco con el taquito ahí arriba. Ya voy eligiendo que me va a gustar para cría. Siempre y cuando lo encuentre, ¿no? No vale llevarse el marco y no encontrar la reina. No, en serio. Trampa no vale. Ya vieron que hoy no la encontramos, ¿eh? Trampa no vale hacer, ¿eh? Si a esta reina no la encuentro, no filmo más. Porque cada vez que prendo la camarita, no aparecen. No aparecen las tipas. Son así, mira. A ver. Mostrala ahí a la cámara. Ahí, ve, roja. Joya. Ah, no. No, no era que esta pintada. Una barroba, eh. Bueno, gente, en serio. Si no están suscritos, suscríbanse. Es gratis. No les cobramos nada. Mirá todo lo que tenemos que andar haciendo. Tomá. Tomá. Agarrar vos y yo siempre. Esta ya está. Tomá. Bueno, espectacular. Salen con frita. Echale humo. Echale humo. Echale humo. Qué colmena hermosa, chico. Bueno, joya. Le voy a echar la abeja a la otra que traigo. Tengo un sombrero roto, pero no hay problema, eh. Lo que importa son las colmenas. La facha lo de menos. La facha lo de menos. La facha lo de menos. Bueno, para los que no saben, estamos buscando la reina. Buscamos la reina para poder sacarle un marco de cría. Para poder hacerlo en los núcleos. Este marco también lo vamos a sacar. Está bueno. Obviamente, si encontramos la reina. Avisen si la ven ustedes. Dejen en los comentarios. A ver si me pasó. Yo después leo los comentarios y vuelvo a venir a hacerlo hasta conmigo. A ver si. Acá está. Si, acá está. La ven ahí. Para que vean que no les miento. Y bueno, acá vamos a sacar los dos marcos que teníamos marcado. Ese era uno. Y este era el otro. ¡Listo! Y bueno, eso es todo. Sacudimos la de acá. Sacudimos la de acá. Listo. Colmena nucleada. Colmena nucleada. Un marquito por acá. El otro por acá. El de miel. El alimentador. Listo. Ahí estamos. Nos faltan estas dos filas. Y ya queda todo terminado. Ya a esta hora ya no queda ni fuerte. Ya. Pero nos juntamos... Sí. 22 al final. 22 camaritas crías. 22 camaritas crías. Olvidate. Y qué camaritas. Sí, qué camaritas. Están mostrando y no se ve nada ahí. Sí, se ven. ¿Cómo que no? Se ven. Las nodrizas se ven. Bueno, ven. Allá están las otras que desparramamos ahí. Allá trae otras. Y esas son aquellas allá adelante. Son las de ayer. Bueno, un día re contraproductivo hoy, ¿no? Contraproductivo hoy. Qué bueno, che. Qué bueno. Igual ahora cuando lleguemos tenemos que llenar. Alimentadores para mañana. Sí, obviate. O sea, no es que nos vamos a ir a sentar a la casilla. Mirá. No, no. Mirá. Y estoy sin careta, ah. Espectacular, espectacular. Le hemos pegado una sacudida hoy, hermano. Arruinado, ¿no? Arruinado, hijo. Arruinado, hijo. La puta se me salió. Bueno, ahora te van a acabar picando. Listo. Me han picado ni una en todo el día. Listo. Mirá en el mollo cómo está. Todavía hay florecita para abrir. Bueno. ¿Tengo humo prendido? Sí, sí, tengo humo prendido. Ahí voy. Ahí voy. Bueno. Salimos con otro viajecito. Vale, primero. ¡Chao! ¡Hasta luego! Un viajecito. Son las 10 de la noche. No filmamos nada cargando, pero... Nada, increíble. Ayer hice un frío bárbaro en la noche. Una luna espectacular. Hoy calor. Calor. Y cero luna. Así que bueno, ahí estamos. Lo que nos vemos en el próximo. No. ¡Gracias!